Y se fueron las participantes de la séptima competencia en Goldstream Park. Retrasó Exact Tentation. Se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta Alibair, la número 4. En el segundo lugar se coloca Josh Judith para el tercer puesto Boston Princess. En el cuarto, Little Gia. En la quinta posición se está colocando Miss Cream. Por dentro, Ipanema Princess. Penúltima, Moonhead. Última se ha quedado Exact Tentation. Van al terreno de la recta de enfrente en Goldstream Park. 23-1. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Alibair, número 4 con Tyler Gafalione. Señala el camino. En el segundo lugar, Josh Judith para el tercer puesto Boston Princess. Cuarta, Little Gia. En la quinta posición se está colocando por dentro Ipanema Princess. Por fuera, se está movilizando Miss Cream junto a Moonhead. Y sigue en la última posición tal cual como partió la número 3, Exact Tentation. La media milla la pasaron en 48 exactos. Alibair, número 4, mantiene la punta. En el segundo lugar sigue Josh Judith para el tercer puesto, Little Gia. En el cuarto lugar, Boston Princess. En el quinto puesto se ha quedado Miss Cream. Más atrás se está movilizando Ipanema Princess, la irlandesa y se queda atrás a Moonhead. Y sigue en la última posición, Exact Tentation. 1-12. En los seis furlones, la número 5, Josh Judith. Por fuera viene a buscar a Alibair cuando ingresan a la recta decisiva. Se queda en el tercero Boston Princess. Por dentro Alibair. Por fuera, Josh Judith viene ahora para el tercero. Ipanema Princess. Literalmente por fuera, la irlandesa las aparta y liquida la carrera con Oysen Murphy. El segundo lugar corresponde a Alibair. En el tercero a Moonhead. Cuarta, Josh Judith. Quinta, muy apareadas. Boston Princess y Miss Cream. Quinta, muy apareces en el tercero.